VAP Travels y 2080 Films presentan Tour de Semana Santa en Ensenada Del 13 al 16 de abril vive la experiencia y la mejor fiesta En Papas en Vío Ensenada Nuestros paquetes incluyen transporte, party bus Hospedaje en los mejores hoteles de Ensenada Una fiesta exclusiva en barco Con la mejor música por parte de DJ Iván Medel Una gorra oficial del evento Y garantía de mejor ambiente Y la mejor fiesta en Semana Santa Aparta tu lugar con tan solo 300 pesos VAP Travels te invita a vivir la mejor fiesta en Semana Santa Solo en Ensenada